Creo que ese es el payaso más poderoso que hemos enfrentado, Bernie Ricky, cuidado ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Berni! ¡Ricky! Escucha algo ahí, güey ¡No te muevas! ¿Dónde están? ¡Venga! Ricky, ¿eres tú? ¡Es hora de cazar payasos! ¡Sí! Antes de que empiece el video, ya vieron 60.000 likes en este video Y usaremos el traje de Iron Man todo un día completo Y para cazar payases, entonces, dejen su like aquí abajo Ahora sí, empecemos Hace 200 años, un antiguo guerrero salvó a la humanidad de los payasos de la Deep Web Era muy valiente Luchó y besó a esos payasos sin piedad Pero después de eso desapareció Hoy los payasos han regresado a aterrorizar a la humanidad Necesitamos al cazador Es hora de que vuelva ¿Qué? ¿Qué está pasando? Todo está temblando ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es? Hoy es viernes ¡No importa qué día es! Hoy es día de cazar payasitos ¿Tú me invocaste? Gracias, pequeño Hueles muy mal Me encanta ¿Y esta mano? Es mi nueva mano de Iron Man Y solo espero a ver el traje completo, niño He sido humillado dos veces por los payasos que compré en mí Y esos dos payasos siguen sueltos allá afuera de mí Solo ve los videos de mi novia, Fede Big Heavenly Claramente necesita ayuda Los payasos son... ¿Quieres salchicha? No, gracias Los payasos son malos y feos Pero yo soy más Corte limpio Como me enseñó mi abuelo Sí, están cerca de mí ¿Sabes cuántos payasos he besado en piñatas, hermano? ¿Puedo ser un tonto? Pero no un estúpido Siempre esperen lo inesperado Cuando me enfrenté a los dos payasos Les puse un rastreador en sus nalguitas Sé perfectamente dónde están en mí Y esta noche saldremos de cacería Esta noche cenamos ver... Cenamos, payasos ¿Cómo le harás para pelear contra dos payasos solo? ¿Quién dijo que estaré solo? ¿Eo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes el traje completo de Iron Man, güey? Así es Eo, por favor, me tienes que prestar esto para cazar Claro que sí, te lo presto para cazar ¿Ya vieron el traje completo de Iron Man de Eo? Meta de like 60 mil likes en este video Y usaremos el traje de Iron Man juntos Un día completo Les voy a dejar el canal de Eo aquí abajito Porque va a estar subiendo más cosas ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Estás viendo eso? ¿Eh? ¿Por qué está saliendo humo? Se aproximan, Emi ¿Hueles eso? Huele a mole ¡No, Ricky, es tóxico! ¡Vamos, Emi! Y no solo Iron Man También el comandante Motomoto Nos va a ayudar esta noche ¡Ricky, reportero del clima! Vamos a ver las ubicaciones en vivo De los payasos Chorecito galáctico está en... ¡Maldito! Lo sabía Está en la casa embrujada de cumbres ¡No! Sí Pero no vamos a ir, ¿verdad? Tenemos que ir, Emi Distancia, 2 kilómetros La ubicación de Twisty Frijolito El segundo payaso es... ¡No! Está en un bosque Vamos a ir a una casa embrujada Y vamos a ir a un bosque en la noche Para buscar a estos payasos Me encanta Distancia Un metro ¡Emi! ¡Al piso, Emi! ¡Emi! ¡Al piso, al piso, al piso! No se está vigilando ese hijo de chico Está ahí adentro Lo puedo leer Tú no te muevas, Emi Conmigo estarás bien Estúpido, ¿eh? Vamos a abrir el arsenal ¿Y por qué no pides a otro payaso? Güey, yo voy a pelear contra dos ¿Qué? ¿Te da miedo? ¡No! ¡Ya es campeón! ¿Te da pedo? ¡Cállate, Emi! Payasos nalgones Ok, ahí está este Lechita traviesa No, Ricky No, Ricky, no, Ricky Mide 1,80 Y peso Pluma Instrucciones No darle lechita de lactosada Llenar a tu casa de leche Y no ponerle osuna en las noches Costo Un litro de leche No, Ricky Riqui, no, listo Bienvenidos al arsenal 3.0 de Big Ring Creo que ya conocieron a Guadalupe Disparatrozos de salchicha Es cálida Como tu mamá Ellas son mis espadas de luz María y José He cazado 20 y 10 payasos Con estos bebés ¿Qué ves aquí, niño? No, es mi Omnitrix Con esto cambio de skins Esta skin Me da súper fuerza Siguiente skin No manches salchicha, man Ese mero ¿Y ese qué hace? Cago salchichas en comando ¿Qué haces? Grito como camión No escucho nada ¿Qué? Escucho nada ¿Qué puede quedar sordo? ¿Qué? ¿Qué? Listo, devuelto a la normalidad Tenemos esta tira de depilación Esto es para vengarme de Twisty Ahora yo se la pondré Oh, por Dios ¿Qué es eso? Su bigote de Mario Party Time Un beso con este bigote Desmaya a cualquier persona No, Evi ¡Ey! ¡Despierta a mí! De hecho se va a hablar, mira Ey, muy buenas a todos Guapísimos Pienso lo mismo Muchos ya conocen a Gloria Baba de chimpancé Esto con la piel Arde mucho ¿Qué te pasa? Y este es el cañón final Un balazo de este bebé Borra cualquier payaso ¿Estás listo, hermano? Aquí ¿Qué pedo, güey? ¿Avisa? Perdón, pensé que eras un payaso, mi tío Los dos besan muy bien No me malentiendas Hoy vamos a esa casa embrujada Al bosque Y a esperar a que llegue el tercer payaso lechita A esta casa, Bernie No olviden suscribirse a este canal Si te suscribes, tu crush te va a hablar Es broma, jamás te hablará Bueno, en lo que llegue el payaso ¿Qué pedo? ¿Estás escuchando eso? Antes de que llegue el payaso ¿Qué ha habido, Mitch? Hola ¿Fuiste el comentario ganador? ¿Algo que le quieres decir a la racilla? Me gustan mucho tus pequeños Que soy el fan número uno ¡Eso! Si quieren salir en el próximo video Solo comenten yo sí Y de dónde son Aquí abajo Y suscríbanse al canal Creo que viene de aquí abajo No tengas miedo, Bernie Yo te protejo No sé qué es ese ruido, güey Pero vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es todo esto, güey? No sé que seas tú, Bernie Pero me gusta ¿Qué es toda esta cosa, güey? Es como lechita, Bernie ¿De vaca? No Ven, Bernie, hay que investigar Ricky, cuidado ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó? Güey, ¿hay algo ahí? No, ¿cómo, güey? No, Bernie, no juegues conmigo, Bernie Bernie, ven, agachete ¡Ah, Bernie! 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 ¡Ah! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es asco? Yo estoy yendo a lechita No es la primera vez que digo eso Madre, ¿qué dijo esa mujer? ¡Ah, hijo de su... ¿Quién lo ves, güey? ¿Es el payaso lechita, Bernie? ¡Ah, Bernie! ¡Cuidado, se está resbalado, se te puedes caer! ¿Qué pedo? ¿Se fue? Creo que ese es el payaso más poderoso que hemos enfrentado, Bernie ¿Has visto que un payaso produzca tanta leche? No lo creo Ten mucho cuidado Voy a estar muy cerca ¡Ah! ¡Berni! 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 ¡No! Hay que irnos de aquí, Bernie ¿Te ves a lo, güey? ¿No? ¿Otra vez? Sí Arribámonos de aquí, güey Esto es demasiado, no se ve nada, güey ¿Cómo te llamas, payaso? La lechita, ¿qué te gusta? La lechita, ¿qué me gusta? ¿De qué hablas? Yo, no es cierto, Bernie, no le creas ¿Qué? Llegó ¡Qué pedo! El comandante ¡No me la creo! Tomón No me la creo Comandante, es un gusto tenerte a mi lado ¿O qué? Vamos con tres de payaso, ¿cómo ves? A toda velocidad ¿Dónde es el payaso, Bernie? ¡Berni! ¡Berni! ¡Dámelo a mano! ¡Bón, tomo, dame la mano! Ven acá ¿Habías estado en tanta leche antes, hermano? Jamás en mi vida Ni la de tu... No es cierto Te cubre la espalda, hermano Y yo la tuya, bro Muy bien Lechita puede estar en cualquier lado ¡Listo para cazar payasos, hermano! ¿Dónde estás, hijo de...? ¡Sí! ¡A él, güey! ¡Al payaso, güey! ¡Al payaso! ¡Al payaso, güey! ¡Al payaso! ¡Al payaso! Ok, peliante de payaso 9 de 10 odontólogos lo recomiendo ¡¿Cuánto?! ¡A ver! Creo que lo hicimos enojar, Ramón ¡Tiene espuma! ¡Espera! ¿Estás tonto o qué, eh? Va para... ¡Va! ¡Rigy! ¡Bebe! ¡Nada! ¡Ay, qué... ¡Ramón, se muertió! ¡Ramón, ¿dónde estás? ¡Berni, hermano! ¡Ramón! ¡Ramón, estás bien! ¡Berni, dos, dos, dos! ¡Corre! ¡Es muy fuerte, racía! ¡Trae mucha espuma! Nunca había peleado con un payaso tan potente ¿Ramón? ¡No, Ramón! Yo estudié primeros auxilios ¡Gasamos, Berni! ¡Ramón! ¡Estás bien, hermano! Nunca había enfrentado a un payaso ¡Ganamos! ¡No! ¡No hemos ganado! ¡Oh, espérame! Nunca había visto un payaso tan potente ¡Llenó nuestra casa de leche vaporizada, güey! ¡Me dejó sin armas! ¡Vamos a dejar ese payaso para después! ¡Está muy poderoso! ¡Vamos a exterminarlo sin armas! ¡50 mil likes y regresamos a la cochera con leche! ¡Mejor vamos a la segunda ubicación! ¡Vamos a la casa embrujada de Cumbres por el payaso choricito galáctico! ¡Dile a Marta que la amo! ¡No, Ramón! ¡Ramón! ¡Ya sé! ¡No es cierto! ¡Me da mucho miedo! ¡No me viste! ¡Pero aquí estoy! ¡Ramón! ¡Rigge! Esta es la casa abandonada. Lleva 20 años abandonada. Y hay muchos rumores. Busquen casa embrujada de Cumbres. Dicen que han pasado muchas cosas aquí adentro. Dicen que aquí está el primer payaso del choricito galáctico. ¡Vamos, Berni! ¡Hay una puerta negra! ¡Algo suena en esa puerta! ¡No, Regge! ¡Vámonos! ¡Algo suena muy feo! ¡No somos gallinitas! ¡Abre tú! ¡Jorge, la puerta! ¡Tú me besas! ¡Aquí! ¡Acción! ¿Cómo está? ¡No hay nada, güey! ¡No hay nada! ¡Mermirni! ¡Ramón! ¡Ese es el puto! ¡Qué hacía, güey! ¡Ah! ¡Camarada Maxime, güey! ¡Se fue para allá! ¡Se fue para allá! ¡Sí, vale! ¡Está bien! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué dice? ¡Sai Ría! ¡Está al revés! ¡Está al revés! Para invocar, habla como Messi. Oye, ¿pero cómo es eso? ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Que yo no puedo! ¡Tengo fútbol! ¡No, pues sí, le sale! ¡Ah! 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 ¡Carra! ¿Qué pedos, güey? ¿Cómo te vas aquí, güey? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Está ocupado! ¡Está cagando! Jesús, José y María Ramón. ¿Beso? ¡Hachis! ¡Hace falta el papo! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Hachis, espera! ¡Ey! ¡Este! ¿Este! ¡Este! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Racía, ya! ¡Creo que es un buen momento! ¡No! ¡Para que dejen un like, no! ¡Darle like! ¡No, güey! ¡Cincuenta mil libros! ¡Ah! ¡A mi brazo! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 ¡Es muy lenta! ¡Racía, fuera de pedo! Esta casa sí tiene 20 años abandonada. Dicen que pasan cosas embrujadas aquí Aquí es un lugar muy turbio Se caen cosas Allá, fuera de broma ¡Achis! ¿John Cena? ¡Ey! ¿Qué ha habido, güey? ¿Cómo se movió eso? No, 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 no Vámonos de aquí, bro No me pagan lo suficiente para este pedo No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Es una huija No, 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 no Yo le dije eso Son chamanes ¿Son chamanes? ¿Qué? Mira el fuego ¿Qué está pasando, güey? Es el diablo ¡El diablo! ¡Y es verde! ¡Es verde! ¡No te muevas! ¡Alto ahí! Es una huija Güey, encontramos una huija aquí ¿Qué pedo, güey? Voy a hacer aquí ¿Quién dijo eso? ¿Tú dijiste eso? ¡Que se vayan! ¡Qué pedo! No, vamos ¿Qué pedo? Vámonos ¡Dad bien, Ramón! Ahí, fue la pedo Creo que había un vagabundo ahí adentro, Bernie Segunda ubicación Bosque embrujado Espérate Medio hipo Es mi sensor de payasos No puede ser Lo único que me da más miedo que los payasos Es que hay un pinche oso Aquí siempre hay osos Pero no pasa nada Vamos a explorar ¿Puedes ir? Es leche en polvo Está cerca ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Estás bien? ¿Sientes el poder del payaso? Sí, está cerca Se quedó sin señal mi radar Escuché algo ahí, güey Esto sí me está dando mucho miedo, güey No, no hay nada Falsa alarma ¿Berní? No hay nada ¿Berní? ¡Ramón, ¿qué haces? ¡Pero, para que los dijeras! ¡No! ¡No! ¡Ramón! 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 Continúa sin ver ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Perdimos a Ramón, güey! ¡Cuidado! ¡Un oso! ¿Qué? ¿No es una jirafa? Sí, cierto ¡Corre a Bernie! ¡Ya, Bernie! ¡Ya no quiero grabar, güey! Tenemos que regresar ¿Cuál es el punto, güey? Se llevaron a Ramón, güey Ese pagueso otra vez me besó, güey No sirvo, Bernie Háblele a otro cazador Pero tú eres mi cazador favorito ¡Está bien! Voy a regresar a esa casa con espuma Y voy a terminar con esos payasos ¡Sí! ¡Sí! Espera, Bernie, ¿sabes cómo regresar? Baja la cámara Te dije que pusieras el Google Map, Bernie Estamos perdidos en el bosque, güey Ya fué de pedo Perdi a Ramón Perdi mis nalgas ¡No tengo nada, Bernie! Ricky, Ricky No vas a regresar ahí, ¿verdad? ¡Tengo que terminar esto, Bernie! Pero son dos payasos ¿Y qué, Bernie? Somos tú y yo ¡Ricky, no! ¡Ramón ya no está! ¡Ya no importa nada en esta vida, güey! ¡Dios! ¡Perdón por lo que voy a hacer! ¿Dónde están? ¡Vengan! ¡Ah! 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 ¡Berni, ya ven! ¡Ah! 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 ¡Berni, me agarró! ¡Ah! 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 ¡Berni! ¡Esto es la primera pasada que he tenido en mi vida! ¿Les gusta esto? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Me partí la madre, Bernie! ¡No creo poder! ¡Ah! ¡Berni! ¡Deja un likecito! ¡Les falle en la silla! ¡Y yo pude! ¡Cebollado! ¡No puede ser! ¡Ramón! ¡Ramón, ayúdame! ¡Gracias, flaco! ¡Sí! ¡Muy padre! ¡Y este es el cañón final! ¡Un balazo de este bebé borra cualquier payaso! ¡Adiós, niño! ¡Rápido, amor! ¡Falta uno! ¡Tómalo! ¡Mucho, po...! ¡No! ¡Se vuelve a tener de vuelta, hermano! ¡Mierda, hermano! ¡Motomoto, fuera! ¡Se ha quedado todo! ¡Rasilla! Ese fue el video. Yo creo que ha sido el video más épico que hemos hecho de los países. Y espero que les haya gustado. Dejen su likecito aquí. Si les gustó, 60.000 likes. Hacemos una siguiente parte con el youtuber más comentado aquí abajo. ¿Será fe? ¡No sé! ¡Rasilla! Agradecimientos al comandante Motomoto. Hace streams todos los días. Así que les dejo su canal aquí abajito. Yo los amo, Rasilla. Ya casi somos 5 millones. Suscrídense a este canal. Yo me despido. Pero antes, Roberto Reyes. Gracias por seguirme en Instagram. Te mando un saludito. Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video, ve a seguirme en mi Instagram aquí abajo. Sin nada más que decir, me despido. Y los amo. Así que... ¡Peace the fuck out! ¡Dale, güey! ¡Siii! ¡Dale, güey! ¡Oh, sutta! ¡Dale, güey!